La Cuquete, La Cuquete Hola y bienvenidos de nuevo a La Cuquete para otra delicia de receta Hoy estoy colaborando con mis amigos de Royal Prestige para traerles una delicia desde Asia Bueno, la verdad es que este platillo es un mix muy cultural Vamos a hacer paosi de pavo glaseado Esta receta salió inspirada porque estamos en la época de fiestas Como de Thanksgiving, de Navidad Y la verdad es que me puse a pensar Y es que sobra bastante comida de esas reuniones que hacemos con la familia, con los amigos Normalmente la gente pues suele hacer tamalitos o sándwiches con la carne que sobra del pavo o pernil Pero hoy les invito a explorar un twist más moderno La unión entre la cocina occidental y la cocina oriental en un precioso bollecito llamado paosi Recuerden que tienen todos los ingredientes en la descripción Y ahora comenzamos con nuestra masa de paosi Primero hay que mezclar leche tibia con un poco de azúcar, aceite Y este es el spa perfecto para añadir nuestra levadura activa seca Que va a alimentarse de todo Esto tiene que reposar a menos 5 minutitos para que se active la levadura y crezca Entonces vamos a dejarlo a un ladito Y por mientras vamos a mezclar los ingredientes secos En otro recipiente mezclamos harina, polvo para hornear y sal Después de un ratito ya está nuestra levadura lista Así que pasamos esto a una batidora junto con los ingredientes secos Si ven que se va mezclando pero la masa está aguadita pueden echarle un pelín más de harina Ya después cambia la extensión de amasar que parece un garfio Y ahí dejamos que se amase al menos unos 10 minutos Si, podrían mezclar a mano pero es bien cansado porque la masa les tiene que quedar suavecita Cuando su masa se ve así es momento de pasarla a una superficie limpia enharinada Así Y vamos a amasarla un poquito más con las manos La hacemos una bola, preparamos un bol con aceite Y pasamos nuestra masa adentro Cubrimos bien esto con papel transparente y con una cobija o una toalla limpia Y esto lo llevamos a un lado que repose al menos una horita para que crezca la masa Mientras trabajaremos en nuestro pavito de ese relleno delicioso Primero cortamos nuestras verduritas que añadirán color y sabor Los cebollines Las zanahorias que hay que cortar en tiritas Y algo esencial en la comida china, el jengibre Lo pegamos y cortamos en tiras finas Y ahora vamos a cocinarlo todo Vamos a derretir primero un poquito de mantequilla Y pasamos dentro cebollines y zanahoria para sofreír hasta que ablanden Entonces ahora vamos a tapar esto un ratito para que así se cocine con la humedad que hay ya ahí dentro Y no tengamos que echarle más aceite o más cosas Ya vamos a ver que va a estar súper suave en nada Tapamos y cuando escuchen que sirve la válvula ready time bajamos el fuego y la cerramos Esto hará que se cocine más rápido Después de solo un par de minutos todo está suave y añadiremos jengibre y salsa soya Dejamos que se sofría un poco más y añadimos un pelín de aceite de ajonjoli y miel Que dará un toque balanceado Y eso ya huele exótico por el jengibre pero esperense que ahora vamos a añadirle una mezcla de especias ¡Uff! Deliciosa Esta se llama las 5 especias o 5 spice en China Y está compuesta por hinojo, clavo de olor en polvo, anís, canela y la pimienta de Sichuan Que es distinta a la pimienta nuestra De hecho es súper aromática Vamos a ver cómo la mezclamos Recuerden que les dejo las cantidades en la descripción de esta mezcla Y añadimos solo una cucharadita porque es muy potente ¡Wow! Esto está súper aromático Es la cama perfecta para nuestro pavito ¡Mmm! Y aquí tenemos nuestro pavito Comenten ahorita qué cosas les gusta hacer con las sobras del pavo Me encanta saber sus ideas Pero nosotros vamos a desmenuzar este pavito para meterlo ahí Ya está desmenuzadito nuestro pavito Y a la sartencita Bueno, sartenzota Necesita alguna sartén como las de Royal Perceit para aguantar todo lo que tenemos aquí Le añadimos caldo de pollo y revolvemos Ahora vamos a cerrar un poco esto Dejamos que se cocine un poquito Esto a temperatura medio baja Ya está delicioso nuestro pavito Y vamos a dejarlo aquí tapadito en nuestra sartén Mientras cocinamos los babos Sin que se vaya a enfriar ¿Saben por qué? Porque las tapas de Royal Perceit tienen aros silicromáticos Que lo que hacen es encapsular tanto el sabor como la temperatura Entonces ese pavito va a seguir calientito para cuando esté en nuestros babos Miren cómo ha crecido nuestra masa ¡Wow! O sea, hasta creció hasta acá Retiramos el papel plástico Enharinamos una superficie Y a amasar esto un poco más de nuevo Pero esta vez solo para convertir la masa en un rodillo El cual cortaremos con un cuchillo enharinado En porciones como de tres dedos de ancho Cada uno de estos será un sandwichito Y ahora vamos a hacer eso Vamos a extender como desde el centro las esquinas de masa Y traerlas para el otro centro Así, solo como para estirar un poquito la masa Y dejar un lado bien lisito Y unimos las esquinas y aplanamos para que no quede feita nuestra bolita ¿A qué les recuerda esta masa cuando hago este movimiento? ¡A los babos! A los que ya hicimos en el canal Y es que los babos sí son como primos hermanos de los babos Porque casi que provienen de la misma masa Solo que se usan de distinta manera Ya vieron que los otros pues van rellenos Y van bien cerraditos Estos los vamos a abrir después como un sándwich Y ahí están todos nuestros bebecitos A los que vamos a ropar para que no pierdan humedad Y así trabajamos uno por uno Para este nuevo paso necesitamos a... ¡Ramón el aplanador! Vamos a ponerle un poquito de harina Y vamos a almazar esto así Estiramos o expandimos cada bolita como un óvalo Que no quede tan ancho Así Después le ponemos un poquito de aceite solo en un lado Y lo cerramos como un sobre El aceite va a evitar que se nos pegue en estos dos lados Y así se puede inflar Y ahí después lo podamos separar Cada uno de nuestros sobrecitos lo vamos a ir poniendo encima de papel para hornear Que he cortado en cuadritos También le recortamos el exceso de papel Porque esto va de un solo a la parte de arriba de nuestra vaporera Amasamos los demás que quepan y llenamos la vaporera La clave está en dejar que haya hoyitos donde escape el vapor Y ahora vamos a pasar nuestro Junior Colander encima de la olla de tres cuartos de Royal Prestige Para que así este mecanismo nos funcione como una vaporera Pero ojo, no vamos a encenderla todavía Hay que dejar que estos bollitos descansen cinco minutitos para que crezca un poquito más Ya está el tiempo Y ahora vamos a encender nuestro fuego en alto Para que así esto empiece a calentarse Y vamos a tapar aquí Y notamos que nuestra válvula ReadyTemp está cerrada Vamos a abrirla Como las hojas de Royal Prestige atrapan muy bien el calor Esto va a empezar a echar vapor bien rápido Entonces estén pendientes de esta válvula Y cuando eche, bajamos la temperatura Ya sirvó la ReadyTemp Así que bajamos la temperatura para que se cocinen los Baossi unos cuatro minutitos más Apagamos y no destapen inmediatamente la vaporera Para evitar que se desimplen sus Baossi Espérense unos minutitos ¿Listo? Pasamos esto a un lado para dejar que se enfríe un poco Ya sembraron un poquito ¡Miren qué preciosos que están! Vamos a sacarlos así de nuestra vaporera Y es que están esponjocitos Son como nubes Hasta se sienten como súper airosos No engorda esto, ¿no? Es light Les quitamos el papel y es hora de rellenarlos Como vemos, esto sigue deliciosamente rico y caliente, gente ¡Wow! Abrimos cada panecillo Le ponemos nuestro relleno delicioso Y añadimos un par de toques decorativos sabrosos Rábano en rodajitas Mayones a picante hecha con sriracha Y cilantro Dale like al video si se te hace agua la boca Miren qué preciosura A que no habían visto un plato con sobras de Thanksgiving O sobras de pavo más colorido que este Vamos a probarlo porque no aguanto el olor Es que la textura Desde que agarro, miren, es que son como nubecitas ¡Wow! Esto definitivamente no sabe a pavo O sea, yo sé que es pavo Pero en serio que parece como que Si van a un restaurante chino O un restaurante así como de comida asiática Y les sirven esa mezcolanza Que les ponen como nombres raros A esos platillos así súper exóticos Esto encapsulado como en una nubecita de sabor En serio, está precioso Miren por favor qué bonito quedó el pan Sí o no, que merece la pena hacerlo en vaporera A esperar ese tiempo Es que está precioso Espero que les haya gustado mucho esta receta Que le den like y que la compartan con todos sus familiares O sea, a su tía les va a encantar A su abuela les va a encantar Para que vean que pueden tener un recalentado Como más moderno y más elegante Que los simples sandwiches No estoy diciendo que están malos Mi mamá siempre hace y mi tía hace unos tamales buenísimos Pero esto, o sea, de vez en cuando está muy bien cambiado Y déjenme un comentario con su cosa favorita Que les gusta comer en estas fiestas, en estas reuniones Para ver si podemos recrearla en este canal Gracias a Nueva Royal Prestige por sus ollas magníficas Que me hicieron hacer este plato súper rápido Como vieron, o sea, es pim, pam, pum Y bueno, ya nos veremos en el próximo La Cooked Yo por mientras me voy a comer mis baos ¿Dani gusta?